Me dejaste a la orilla Sin caroja y sin remo Para rogarme en mi desolación Me dejaste a la orilla Pero eso, eso va ayer Menos mal que otro día Para sanar mi herida Mariposa Que vuelas en mi cielo Mariposa Que abraza mi dolor Mariposa Que españa mi vida Mariposa Como me abren la herida Me dejaste a la orilla Sin caroja y sin remo Mariposa En mi desolación Me dejaste a la orilla Pero eso, eso va ayer Menos mal que otro día Para sanar mi herida Mariposa Mariposa Mi señor Que abraza mi dolor Mariposa Como, como empañas Mi vida Mariposa Mariposa Derrama Derrama Mi paz Mariposa 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 Mariposa, que huela en el cielo, mariposa De brazo y olor, mariposa, no me falla mi vida, mariposa De la mano, me falla mariposa, mariposa, mariposa Como mi oro en la rija Mariposa, que huela, mariposa, mariposa